No te vayas nunca Que yo sin ti Sería una lágrima salada Sería una hoguera que se apaga En el silencio de la nada No te vayas nunca Que yo sin ti Sería una noche sin estrellas Sería un camino entre tinieblas Y se derrumbará mi vida Si te vas Si te vas Pondré una flor en un jarrón por ti Me perderé con tu recuerdo hasta encontrar Algún amigo a quien hablar de ti Si te vas No me preguntes si te amé o no Tan solo escucha una canción de amor Y entenderás lo que sentí Por ti No te vayas nunca Que yo sin ti Sería un proyecto inacabado Sería un amante abandonado Entre una música de lluvia No te vayas nunca 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 Sería un camino equivocado Sería un recuerdo emocionado Entre los brazos de la duda Si te vas Si te vas Si te vas Pondré una flor en un jarrón por ti Me perderé con tu recuerdo hasta encontrar Algún amigo a quien hablar de ti Si te vas No me preguntes si te amé o no Tan solo escucha una canción de amor Y entenderás lo que sentí Por ti Si te vas Si te vas Pondré una flor en un jarrón por ti Me perderé con tu recuerdo Me perderé con tu recuerdo hasta encontrar Algún amigo a quien hablar de ti Si te vas Si te vas No me preguntes si te amé o no Tan solo escucha una canción de amor Y entenderás lo que sentí Por ti Por ti Si te vas Toja Gracias.